Más de 10 años tuvieron que pasar para que vecinos aledaños a la avenida Cuauhtémoc tuvieran por parte de las autoridades una respuesta favorable a su petición, y es que cada temporada de lluvias, habitantes del fraccionamiento José de la Mora que colindan con la carretera federal México-Puebla a la altura del kilómetro 27, tenían que sufrir las inclemencias de la naturaleza. Es en ese punto en donde se formaba una laguna y que al paso de automovilistas, el agua se introducía en sus domicilios. Personal de Odapas de Ixtapalucas se encuentra hoy día realizando la introducción del drenaje pluvial que evitará la negación en ese punto. Se están metiendo 200 tubos de 20 pulgadas, 20 centímetros para quitar el charco y ya poder dar mejor circulación y que el agua se forra hacia lo que es el colector. Los vecinos esperan que con esta obra se termine su calvario y cesen las afectaciones en sus viviendas. Hoy los ciudadanos agradecen que fueron escuchados por esta administración. Gracias a ellos, con la ayuda de la señora Serrano, vamos a poder tener esta holadera o drenaje, no sé cómo llamarle, para que ya no exista esta laguna que se hacía aquí porque ya le llamábamos la laguna. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.